La zona Asia-Pacífico y las relaciones que tenemos con esa región en México y en América Latina es sumamente importante conocerla. Es una región cuyas economías están prácticamente despuntando y han dominado muchos mercados, incluyendo los mercados latinoamericanos. Prácticamente todos los países de América Latina, China, Japón y Corea, están entre sus primeros tres o cuatro socios comerciales y de inversiones. La política económica exterior de Corea proviene de un modelo de desarrollo que incentivó la industrialización con empresas locales, esto desde los años 60. Este proceso de industrialización, este ingreso al capitalismo internacional de parte de Corea se da de la mano de política pública y de un intervencionismo del gobierno bastante fuerte. La importancia de la relación bilateral de México con Corea del Sur es bastante grande y sobre todo lo que es interesante es que está creciendo. Vale mucho la pena mencionar que este año, 2022, se celebra el 60 aniversario de relaciones diplomáticas entre México y Corea, lo cual se ha celebrado con mucha alegría por ambas partes y esperamos que transcurran otros 60 años con unas relaciones tan buenas como las tenemos hasta ahora. Gracias. Gracias.